Por favor, un fuerte aplauso porque sin ellos esto no hubiera sido posible y sin estas agrupaciones no hay carnaval. Muchas gracias y sobre todo gracias a ellos. Gracias. Nos han pasado un titular carnaval nostálgico. Puede ser, puede ser. La verdad es que son unas 500 personas las que se han acercado hasta aquí, hasta el recinto de la nueva caseta municipal, cuando lo normal suelen ser unas 1.100. Han sido tres murgas cuando en los últimos años han sido seis o siete y las letras llaman a eso, llaman a todos los fontaneos que están fuera, a los que no y a los que no se han podido acercar. Este es el fin de fiesta. Esta es la imagen que tienen a la finalización de este carnaval 2011. Yo quisiera adelantarles la próxima programación. A partir de ahora hemos descubierto un mundo con esto de internet inalámbrico. Probablemente más de una transmisión, ya no solo carnaval, sino también los deportes. Por supuesto en los plenos llevamos tiempo haciéndolo. Intentaremos llevarles toda la información de fuentes de Andalucía a través de internet. Y yo creo que no se puede terminar este fin de fiesta mejor que con estas dos personas que se me han colado aquí. Estaban aparcando coches y han dicho, bueno, vamos a ir a Plague, que yo creo que con un micro se nos da bien. Y le voy a dejar para que cierre, porque yo la verdad que no sé cerrar. Entonces como no sé cerrar, pues me he traído a estos dos cerrar, tío. ¿La sabes? ¿Cómo no? Vamos a hacer rojo. Eh, good night, ladies and gentlemen. This is a grand congratulations for me. This is tonight here with totally for you. Ah, no, que lo de los Oscars fue la semana pasada, ¿no? ¿Podemos presentar los Oscars? Lo de los Oscars fue la semana pasada, ¿verdad? Dicen que nos han visto en Inglaterra, ¿no? Eh... Los colondrones. I love you, London, England. Esos son los que yo gasto. Condon, England. England. Condon, England. No olvidarse de poner la luz en tiniebla. ¿Están viendo desde Inglaterra? No olvidarse de poner la luz en tiniebla. Que en los colondrones hay mucha tiniebla. Y... Y lo... Mucha cosa. Bueno, señores, dicen que nos están viendo desde Austria. Ya no, ya hablan de... Bueno, un saludo para todos los australianos que están en Austria. Muchas gracias. ¡Eh, eh, eh, eh! Ya hablan de un serio, ya hablan de un serio. Que no es broma, hombre. Qué cazondeo, qué cazondeo. Que no... Queríamos dar las gracias desde aquí al ayuntamiento, ¿no? Por habernos... Por habernos dado esta oportunidad tan grande. No hemos salido este año... Hemos salido del pellejo, tío. Como xiricota. Teníamos un poquito de mono. Y entonces nos han dicho... ¡Mono! Un poquito de mercadona. Yo tenía el mono... El mono medio. Entonces nos han dado un poquito aquí... Aquí podemos estar hasta que queramos, ¿no? Un minutito de gloria, ¿sabes? Gracias. Yo y mi compadre... Saludo también a las Islas Baleares. Un saludo a mi tita, de Arcubia. ¡Toni! ¡Ay, Toni, que te congo los huevos! A las Islas Canarias también. Lo que pasa es que hasta que nos pasen una hora, nos falen. Nos falen de allí, en Las Canarias. Las Canarias es un plátano menos. También queremos dar un saludo al Congo. 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 Verga. Al Congo. Verga. Al Congo. Verga. Bueno, señores, aquí tenemos a Julián Muñoz. ¿Vamos a entrevistar a Julián Muñoz? Julián. ¿Te ha costado mucho? Julián. ¿En la cárcel? Julián, te ha costado mucho mucho. ¿Tú sabes que te está... ¿Sabes que te está jugando la condicional, no, Julián? Primero, antes de todo, hay que decir que vamos a coger una papa aquí entre los odios, entre el pestaje y me vaya a poner rubio. ¿Eh? ¿Julián? 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 ¿Qué broma todo, eh? La, la, es verdad, es, es verdad, es verdad, es verdad que la pantosa has hecho las ingles brasileñas? ¿Qué va? Si nos hubiera escuchado, si hubiera escuchado los gritos en Pernambuco por lo menos. Además, eso es, yo le prometí que cuando me separara, lo primero que iba a regalarle como venganza es una ingles brasileña. ¿Una ingles brasileña, no? Sí. A dolo, a dolo. Ahora vamos a, vamos a dar paso a la cabecera de este programa, dando paso aquí a la Guardia Civil. Es Guardia Civil, es protección civil, es lo que haya que ser. Se adapta a todo, ¿eh? Aquí hay que adaptarse a todo, con la crisis que hay hay que adaptarse a todo. ¿A todo? A todo. Es multiuso, multiuso. Aquí, multiuso. Y con la, y con la bien de, en el pecho. Claro, y en protección civil no se ganará, y aquí en este cuerpo se gana, ¿sabes? Hombre, hay más que con ese cuerpo, la verdad. Habéis cantado de lujo, aquí tenemos un pequeñín, que viene con el bombo rociero. Da un saludo, da un saludo. Un saludo a Espinete. Ah, ¿puedo a Espinete? Vamos a saludar a Puedo a Espinete. ¿Saludamos a Puedo a Espinete? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Puedo a Espinete! ¡Hola, Puedo a Espinete! ¡Muy bien, campeón! Bueno, bueno, nosotros quejamos con el micrófono. Bueno, digo yo, aquí... De hecho, tiene capas, ¿eh? Sí, pero es de colorines, porque hoy... Mira, mira si es carnavalero, mira si es carnavalero que hasta la capa tiene guasa. Es de colorines, a ver, tiene guasa. Bueno, señores, creo que nos hemos quedado aquí los últimos. No hay nadie más por aquí. Sí, ya... Bueno, señores, nos despedimos para el mundo mundial. El carnaval... Bueno, señores, y quiero que se diviertan en estas dos semanas de carnaval, que la vida son dos días. Bueno, si la vida son dos días y el carnaval dura dos semanas, a mí no me cuadra esto, ¿eh? A mí tampoco. Bueno. A mí no... Bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Luca! ¡Novemos! ¡¿Cómo es?!